Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Presenta Actualidad Central. Discusión abierta. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza Actualidad Central, una discusión abierta a la que está invitado, por supuesto, desde ya a través de Twitter. 23 años de desarrollo económico, de consolidación de la democracia representativa. Sin embargo, la duda existe. ¿Está en crisis el modelo de desarrollo? ¿Ha habido situaciones, por ejemplo, que reflejan lo que dice esta pregunta? Hice una pequeña lista de memoria. La situación de las ISAPRES, en su momento la colusión de las farmacias, el caso La Polar, CODELCO y la fundición de Ventanas, AgroSuper, la educación. Un vicepresidente de la Cámara que asume con grandes cuestionamientos debido a que mantiene una deuda con el Estado producto de una multa. En fin, situaciones que hacen pensar que el modelo está en crisis. Las cifras de crecimiento espectaculares, inflación controlada, sin embargo, existe el descontento. Una candidata presidencial que llega a Chile y se despega inmediatamente de los partidos y se va a los movimientos sociales para marcar la agenda. Lo mismo que están haciendo los otros precandidatos. Veamos el porqué de esta crisis. De inmediato saludamos a Patricia Morales, directora ejecutiva de la Fundación Progresa. Ya más presidenta del PRO. Sí, ¿cómo estás? Economista, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Usted estudió en Lobaina? Estudió en Lobaina, igual que Marcel. Manuel José, no estudiaste en Lobaina, estoy fuera. Pero tiene calle, pero tiene calle, pero tiene calle. Saludamos de inmediato a Marcel Cló, economista y candidato presidencial por el Partido Humanista. ¿Cómo estamos? Bien, no solo por el Partido Humanista. Movimientos sociales, Partido de Izquierda Unida, Libres del Sur, Nueva Fuerza en Valparaíso. Es un conglomerado que pretende tener proyecciones de futuro. Se te ve con ganas. Así es, pues. Don Roberto Castro, ¿cómo estás? Señor economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Central y también estoy en Lobaina. Sí, así es, muy bueno. Yo no estoy en Lobaina, estoy más fuera. Ex alcalde de la Comuna de Puente Alto, actual candidato a senador por Renovación Nacional por Santiago Oriente. ¿Cómo estás, Manuel José Sándor? Bien, pues muy bien, contento. Gracias por la invitación. Bueno, ¿venía de trabajar ya a esta hora en la mañana? ¿A dónde anduvo? Estuve viendo un tema ahí en Puente Alto, lo ves, que todavía mucha gente me llama por temas sociales y cosas, entonces... ¿Se va a dar su vuelta por allá? No, siempre, siempre. Yo no puedo dejar solo a la gente que siempre me ha querido. Manuel José, voy contigo. ¿Sientes que este modelo de desarrollo está en crisis o lo que está pasando es parte de lo que se esperaría en un país que está creciendo como este? ¿Y por qué sientes tú que muchas de las agendas dejaron de lado los partidos políticos y de hecho tú mismo, de alguna forma, aludes a la necesidad ciudadana y tu programa y principalmente tu labor que tuviste como alcalde fue cercano más a la gente que al mismo partido? ¿Provocándole dolor de cabeza incluso a tu color como un operado? Partamos por lo político. Los dolores de cabeza pueden ser porque a veces uno dice lo que piensa y a la gente no le gusta. Ese es otro tema. Decir amén. Y yo creo que la lealtad y la política se hace de cara a la gente. Lo hice siempre. Y creo que los partidos políticos son súper importantes. Indistintamente son la base del sistema, pero no son todos. O sea, el partido político es una forma en la cual nos vamos a organizarnos, ¿cierto? Vamos a trabajar. Y yo creo que ninguna persona puede gobernar sin los partidos políticos porque hay ciertas redes hacia la sociedad que no va a llegar. Pero la gente cuando habla de esto habla como el del apitutamiento político. O sea, que porque tú eres de un partido tienes derecho a un cubo. Esa es otra cosa. Pero yo creo que están cometiendo un error algunos candidatos y la misma presidenta, porque es imposible, la expresidenta, porque es imposible que ella pueda gobernar sola. El gobierno ciudadano está bien, pero en el fondo tú tienes que poner de acuerdo a mucha gente para sacar algo coherente. Yo creo que la crisis más que del modelo es una crisis de crecimiento. ¿Natural o con alguna distorsión se ha producido? Por ejemplo, en nuestro país. Hablemos de Chile. De Chile, mira. Yo quiero hablar de algo práctico, no teórico. Y esto lo he conversado con mucha gente. Ya no veo personas en la calle a lo ser que sean muy ultra, que estén en contra del modelo. A todos les gusta el consumismo, ir a los malls, etc. Lo que la gente quiere es participar del modelo. La gente no quiere recibir el chorreo. Y yo creo lo siguiente. Este país está creciendo como avión. Esto está demostrando muchas desigualdades. Se transparentan las desigualdades. Y la gente ya no quiere solamente tener un ingreso para el PAN, para las cosas básicas. Sino que ya la gente es aspiracional, quiere estudiar, quiere hacer otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa a mi juicio? Es que lo que se ha hecho, tú nombraste un montón de cosas malas, que son todas ciertas del modelo. Pero no dijiste ninguna buena. Y esas cosas malas están todas luces a plan ir. ¿Sabes por qué no las nombré? Porque las cosas buenas apuntan en el deber ser de las cosas. Déjame ir con Roberto. Deja terminar la idea. Voy con Roberto y después voy. Para terminar la idea. Que en el fondo lo que yo quiero decir es de que acá nosotros no hemos sido capaces de controlar o fiscalizar los abusos que se han ido logrando. Entonces, cuando tú ves que un sistema de ISAPRE puede ser muy bueno, y eso no quiere decir que yo no crea en la salud pública, pero puede ser algo que convida. Pero tú ves que ahí se cometen abusos. Uno lo siente cuando a uno le llega la cartita que te suben, no sabes por qué el plan. Bueno, uno empieza a renegar del sistema. Entonces, el tema aquí han sido esos abusos que se han ido dando, que si tú corrigieras los abusos, yo te diría que la mayoría de los chilenos, aparte de un grupo muy pequeño, está de acuerdo con el progreso que ha tenido este país en su calidad de vida. Roberto, cuando un país va creciendo, se va desarrollando, ¿estas situaciones son naturales o son propias de idiosincrasia política o desarrollo nacional chileno? Me quiero quedar en Chile. Hay ambas cosas. ¿Por qué? Porque efectivamente yo coincido con Manuel de que aquí hay una crisis de crecimiento, en el sentido de que nosotros hemos avanzado a los estándares económicos que son del nivel del OCDE. Y eso significa entonces que la gente lo que quiere es un nivel, un estándar OCDE. Y eso significa derechos que hoy día en Chile no están. Eso significa regulaciones a los mercados que hoy día en Chile no están. Entonces, evidentemente, la gente se siente abusada. Se siente abusada porque desde el hecho, por ejemplo, que las empresas no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque cuando pagan impuestos las empresas, realmente es un crédito para las personas, los dueños. Entonces, finalmente, las que pagamos los impuestos somos las personas. Pero resulta que las empresas utilizan el tribunal medioambiental, utilizan el tribunal de la media competencia, y eso resulta que lo financiamos las personas con nuestros impuestos. Ahí nos abusan a todos, independientemente de si uno es rico o es pobre. ¿Te fijas? Ahí yo creo que ese es un tema central. ¿Marcel? A ver, yo la verdad creo que estamos completamente en desacuerdo con el alcalde Osandón porque la verdad es que si uno mira lo que es la realidad política, social y económica, lo que se da cuenta es que esto simplemente no tiene más límites que sobrepasar. Los límites del abuso han llegado a extremos insospechados en la mente humana. Pero también hay que pensar una cosa. Esto no es solamente económico. Yo quiero recordar a Rousseau. ¿Qué decía Rousseau? Toda ley, toda ley, toda constitución, toda norma que sea impuesta por la fuerza es ilegítima. ¿Y cuál es la constitución chilena hoy día? Una constitución instalada por la violencia brutal y criminal de la dictadura militar. Con redactores que nadie eligió. Una constitución que fue, además, aprobada en un plebiscito fraudulento, mentiroso, hipócrita. O sea, ¿quiere asamblar en una asamblea constituyente? Eso es lo primero que tiene que hacer en este país si quiere progresar. Pero tú crees que eso solucionaría en parte... Obviamente que lo soluciona. Porque ¿cuál es el problema que tenemos acá? Que esa constitución define el modelo. Las 17 leyes orgánicas constitucionales, las ISAPRE, las AFP... Las AFP... ¿Alguien me puede decir que hay un problema menor con las AFP? Las AFP son un robo descarado. Es una sinvergüenzura instalada en este país que no tiene más nombre que el ladroneo, la usurpación y la usura. Estos señores de las AFP te cobran 14% por administrarte el 10% de tu sueldo y te pagan, en el mejor de los casos, un 6%. Eso es una cosa grotesca. Pensiones que en promedio están en los 150 mil pesos. En 5 años, 10 años más, vamos a tener 4 millones de viejos pobres. ¿Qué va a hacer el Estado con eso? ¿Qué vamos a hacer los chilenos con eso? Eso no es una crisis. Eso es un simple desastre. La solución es volver a un sistema de reparto solidario donde todos aporten el capital, el trabajo, el Estado. Porque uno de los grandes problemas del sistema es que el monto no es suficiente. ¿Qué decir de las AFP? Más bien dicho, las AFP, el sistema de salud. Fíjate que del 5% de gasto que hace el Estado en salud, o sea, que hace más bien el gasto en salud en Chile representa un 5% más o menos del PGB. Un poquito más de la mitad de eso para el 80% que está en FONASA. Y un poco menos de la mitad para el 17% que está en esa parte. ¿Pero en Europa no funcionó y están desmantelando el sistema de reparto? No, no. Funcionó muy bien. Funcionó muy bien y sigue funcionando. Lo están desmantelando por otra cosa. Lo están desmantelando porque los Estados han tenido que a financiar... A ver, yo quiero hacerme cargo de varios comentarios. A ver, yo creo que el tema de la propiedad privada, porque muchas veces cuando se habla de cambio de modelo se trata de poner un estigma, un poco del terror. Yo sí creo que los fundamentos y muchos valores asociados al modelo están absolutamente errados. Yo creo que acá lo que está pasando en Chile es que el Estado no está garantizando derechos fundamentales como educación, salud, GVG. Y a mi juicio eso sí amerita absolutamente un cambio constitucional. Por lo tanto, si en ese sentido, recomiendo un poco lo que dice Marcelo, yo estoy convencida de que hay que hacer un cambio constitucional. Pero quiero agregar otra cosa. Hoy en día la línea de la pobreza en Chile está situada alrededor de los 72 mil pesos. Si tú actualizas la canasta básica según la cual se calculó esa línea de pobreza, que data de 1988, te da un 30%. Entonces, nadie puede considerar que un chileno que gana 80 mil pesos no es pobre. Entonces, yo creo que tenemos que ser realistas sobre lo que somos. Chile ha experimentado tasas de crecimiento altas, está bien, pero es un país sumamente desigual y todavía con núcleos de pobreza fundamentales. Por lo tanto, a mí me parece de toda evidencia que sí hay una crisis y que hay que tener un cambio constitucional que pueda asegurar ciertos derechos fundamentales a los ciudadanos. Manuel, yo lo que me preocupa, lo que he escuchado es que hay mucha teoría, creen que porque se cambia una constitución o no, que se puede no. Pero espera, espera, yo te escuché. A ver, la constitución se puede mejorar y se ha mejorado. Acuérdense que el presidente Lago dijo que creo que era la última que se hacía porque, claro, fue puestante, pero le han hecho montones de modificaciones. Pero yo lo que diría es lo siguiente. Mucho se vende, mucho se expresa, para no ser peyorativo, de que por el cambio de la constitución, por un par de leyes, aquí se arregla todo el problema. No, el problema se arregla por el tema. ¿Cállate y calificaciones? Ya, pero yo te escuché. Bueno, usted lo dijo, ¿no? Se puede interrumpir. Sí. Porque yo no quise interrumpirte por muchas cosas que no comparto que le dijiste, que tú partí, llegaste a Bernardo Higgins, yo creo que es el futuro. Mi visión está emplazada en el futuro y la de Mercedes está emplazada en el pasado. Yo creo que el futuro de Chile es mucho mejor. Yo creo que tenemos la oportunidad de corregir un montón de cosas que son ciertas. El profesor ahí dijo, y comparto lo que dijo, que en el fondo la gente está aspirando a otra cosa. Y eso es lo bueno. Esta es una crisis de crecimiento que cuando a uno le empiezan a quedar chicos los pantalones, el niño ya no quiere andar con bermuda, quiere pantalones largos para ir a la fiesta. Y nuestros jóvenes, ¿no es cierto?, quieren estudiar y tener acceso a la universidad y a las carreras técnicas. Entonces, yo creo que la solución del modelo es corregir las injusticias, porque aquí no se trata de destruir uno u otro. Mi experiencia, 20 años como alcalde, me han dado de que la mezcla de lo privado y lo público, bien regulado, es súper buena. Y en el fondo, este es un país que tiene que crecer por los protagonistas que somos nosotros, las personas que van a trabajar. No solo por un decreto ley. Miren, fíjense que la expresidenta de Chile, con Carlos Larraín y muchas personas, se tomaron las manos en la moneda porque hacían una nueva ley y se arreglaba la educación en Chile. ¿Se arregló la educación en Chile? No se arregló. Porque había que tocar a los protagonistas más que solo cambiar las leyes. ¿Sabes, Roberto? A ver, en el desarrollo económico de un país, más allá de las cifras también, existe lo que podríamos decir, los laberintos para trabajar. En el caso de las universidades privadas, cuando se empezó a destapar todo esto, es que era algo sabido, uno encuentra los laberintos para poder lucrar. Vemos, por ejemplo, en el caso del retail, laberintos para poder sacar tasas de interés o sacar costos financieros, beneficios financieros, con el pago a 30, 60, 90, 180 días. Reventar las pymes. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Pasa por una actitud económica o simplemente con regulaciones? Porque siempre vamos a encontrar una hecha la ley, hecha la trampa. Yo creo que la pregunta tiene mucho sentido desde el punto de vista que efectivamente cuando se generan estos sistemas, como se ha mencionado aquí, las ISAPE, las FPE, el regulador está capturado. Y por lo tanto, la regulación favorece a estos conglomerados. Y eso ha hecho, más encima con la privatización de las empresas que reciben plata todos los meses, ha hecho que finalmente la economía chilena ha ido avanzando hacia el egopolio. La concentración económica es muy fuerte. Ahora, desde ese punto de vista, eso es muy grave. Eso es lo que hay que regular. Eso es lo que hay que regular. Eso es lo que hay que cambiar. Ahora, cuando uno ve la encuesta CEP del año pasado en agosto, que tiene un enfoque más apuntado a las cosas económicas, lo que uno observa y lo que uno lee es que la gente no quiere cambiar el modelo. Quiere reformar el modelo. Quiere hacerlo más justo. Quiere aprovecharse del modelo, en el buen sentido. De las cosas buenas del modelo. Quiere recibir las cosas buenas del modelo y, por lo tanto, quiere que le garanticen una salud de calidad, una educación de calidad. La educación nunca es gratuita. Siempre la paga alguien. No la pagamos con los impuestos o la pagamos con el sueldo. Pero hay que proveer una educación de calidad. Entonces, eso es lo que la gente quiere. Ahora, cuando aquí hablamos de constituyente, usted me va a disculpar, yo no soy político, pero la verdad es que los países que han hecho una asamblea de constituyentes, sigo que Ecuador, en el desastre que estaba, Bolivia, que tiene... Entonces, la verdad, la verdad, yo creo que aquí todavía la clase política tiene una oportunidad para hacer las reformas políticas fundamentales que nos lleven hacia un estado de diferente desarrollo. Todavía no estamos, a mi juicio, en la necesidad de un caos para la asamblea de constituyentes. Yo tengo que decir, eso es un cliché. O sea, hablar de que el cambio constitucional es llevar al caos y ponerlo contra el nuevo... No, no, no. No hemos dicho eso. No estamos diciendo eso. Lo que hemos escuchado aquí es que hay que hacer la asamblea de constituyentes porque casi hay un caos. ¿Quién distinto? No, yo no me hace una palabra acá. A mí me parece realmente que hay mucho cliché de esto. La constitución es fundamental porque establece el marco legal bajo el cual operan las instituciones de un país. Y eso es elemental. A mí sí me parece que es fundamental que la constitución garantice el derecho a la educación. No puede ser hoy en día, todo el mundo habla del lucro, el lucro en la educación, pero lo cierto es que los colegios, por ejemplo, los particulares subvencionados lucran con fondos del Estado. Hay ciertos derechos que debe garantizar la constitución. Y eso no quita en nada el resto de las normas sobre las cuales tienen que legislar los parlamentarios. Pero, a ver, yo creo que es evidente que hay un descrédito de la política absoluta, a pesar que yo te puedo decir, como un partido progresista nosotros elegimos crear un partido dentro del movimiento progresista porque tenemos que hacer la institucionalidad. Pero yo creo que si Chile... Y un político era diputado. Por supuesto, pero yo creo... Pero eso no tiene nada que ver. O sea, un político con mucha responsabilidad puede considerar que hay que hacer un cambio constitucional. Más aún cuando la constitución, perdóname, pero nace un régimen completamente dictatorial. Pero no ha habido oportunidad de reformarla durante... No ha habido convicción. Podrían haber existido la oportunidad, pero ¿para qué estamos con cosas? La concertación y la alianza no tuvieron la convicción. Ese es el problema y es en parte, yo creo, la razón del descrédito de la concertación y la alianza. Por lo tanto, yo sí creo, Roberto, que Chile es un país suficientemente maduro como para iniciar un proceso constituyente sin gran drama. O sea, uno sí puede llamar a los movimientos, a la ciudadanía expresada. Mira, vamos a ver una pausa ahora. Cuando yo vuelva de la pausa, a la palabra, entonces tú dime qué te tengo que preguntar a la vuelta para que no se me olvide. Porque eso te pasa eso. Yo sé lo que tengo que decir. Pero no te preocupes. Sólo me la pregunto porque tengo que conversar para que parezca que no se me olvide. Actualidad Central. Por favor, los Twitter, ahí está saliendo, con el hashtag también, Act Central, Actual Central y Actualidad Central del hashtag. Por ejemplo, Álvaro García dice, los abusos estaban siempre, pero ahora no los toleramos. Esa ha sido parte del cambio. Por favor, preguntar, Manuel José Sandón, ¿qué opinas tú, Manuel José Sandón, sobre la AFP? Y también María de Los Ángeles Ollarzún pregunta, Actualidad Central, ¿los movimientos sociales representan el malestar ciudadano respecto a consecuencias del modelo, como las desigualdades? ¿Será, y esta es la pregunta que le pongo al panel, es simplemente acceso a la justicia, justicia en todo sentido, desde la más básica, la económica, en fin, ya volvemos. Ya estamos de vuelta acá en Actualidad Central. ¿Por qué este modelo está en crisis? ¿Por qué los movimientos sociales son los que han copado la agenda? Bueno, usted, Marcel, y voy a hacerle pregunta al panel, y usted si quiere le responde al tiro después, ¿qué indigna a los chilenos? Bueno, yo creo que indigna el abuso, fundamentalmente, y la injusticia. Aquí la ley, la norma que transpiramos todos los días es el abuso. Pero yo quisiera hacerme cargo de este tema de la crisis de crecimiento. Porque aquí toda la solución, hasta para el dolor de estómago, es el crecimiento económico. Y la verdad que eso es falso, de falsedad absoluta, ni siquiera relativa, absoluta. La Fundación Sol estableció en un estudio que entre 1990 y el año 2011, se cuatriplicó el crecimiento del país. Tenemos cuatro veces más Producto Interno Bruto. Y la desigualdad entre el 5% más pobre y entre el 5% más rico se duplicó, más que duplicó. Los datos, ¿qué te dicen los datos a ti? ¿Quién crece cuando Chile crece? ¿Quién crece? El 85% de la facturación interna de las ventas la hace el 1% de las empresas. El 1% de las empresas hace el 85% de las ventas. Y las exportaciones, que son el motor de la economía, ¿quién las hace? El 1% de las empresas hace más del 95% de las exportaciones. Entonces uno dice, da lo mismo el crecimiento económico. Puede crecer, triplicarse, multiplicarse por 10 y la situación va a ser igual. La mitad de los trabajadores chilenos ganan menos de 220 mil pesos. ¿Qué país resiste eso? ¿Qué familia resiste eso? Díganme, esto no es crisis. Esto es un desastre total. Y el crecimiento económico lo único que es... ¿Cómo le prohíbe esto a un privado crecer? ¿Cómo? ¿Cómo se le prohíbe o se regula 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 el crecimiento de un privado? Tienen que tener las condiciones para que todos puedan desarrollar y generar su ingreso. O sea, este crecimiento, escúchame una cosa, el crecimiento económico no lo hacen los empresarios. ¿Quién dijo que lo hacen los empresarios? Ellos son los que menos aportan incluso al crecimiento económico. El crecimiento económico lo hacen los trabajadores. Ellos hacen el crecimiento económico. Ellos son el esfuerzo productivo. ¿Dónde está el esfuerzo productivo? Ahí está, en el trabajo de las personas. ¿Y cuánto se llevan los trabajadores de ese esfuerzo productivo? ¿Qué es lo que permite eso? La ley, el sistema legal que regula las relaciones laborales, la posibilidad de no pagar impuestos, la posibilidad de miles y miles de exenciones, todos los derechos que tienen las empresas, todas las posibilidades. Chile no es una sociedad de derechos. Eso es lo más grave, es que nosotros vivimos en una sociedad sin derechos. ¿Qué país vive en las condiciones que tú planteas? ¿A quién podríamos mirar un poquito para...? El que tú mires. ¿Cómo cuál? Desde la región hasta la zona. Venezuela, Argentina, Brasil, Bélgica. Todos los países por lo menos tienen un derecho consagrado. Este país no tiene ninguno. Ni la salud, ni la educación, ni la previsión, ni el derecho a ganarse la vida, ni a comer. El 70% del salario de una familia es de un banco. Se lo tienes que pagar al banco porque estás endeudado. ¿Qué país es ese, Pati? Yo vuelvo... Acá hay que salir del cliché. O sea, francamente, esto de pensar que porque uno va a regular, uno va a cambiar la Constitución para asegurarse los derechos a los ciudadanos, está pensando más o menos que el gobierno del sistema de planificación no tiene nada que ver, nada que ver. A mí me parece toda evidencia que nadie puede considerar que el país da viento en popa cuando se tienen tasas de crecimiento. Supuestamente excelente, pero por otra parte tienes unas tasas de reemplazo en las FP que son indignas. Por otra parte tienes que pagar una... Pagas las que la mayoría de la gente se endeuda con un crédito para una educación que sabemos no es de buena calidad. O sea, yo creo que el diagnóstico, francamente, partamos de la base. No debiesen haber equivocaciones sobre el diagnóstico. El tema es cuál es la solución. Y yo creo que hay solución de orden económico, pero eso primero es una solución política. Se requiere convicción. Yo te podría dar acá miles de posibilidades sobre cómo regular. Si no hay convicción política, no hay caso. Mira, ¿sabes qué? Yo quiero ir un poquito, salir de la parte económica y ir al día a día, a lo que nos pasa a todos. Ayer yo fui a comprar un... Yo soy como tonto para el palágalo usted mismo, ¿eh? Y fui a una de estas grandes tiendas donde hacen todo fácil a comprar un producto. Y ¿sabes qué? Ayer ellos tienen en el turno de la tarde el horario de colación. Yo con un jefe, yo estaba justo esperando ahí que me cambiaran un producto. Y yo le dije, oye, ¿no hay 11 días? Vaya. ¿Y saben lo que? Les quitaron la hora de colación porque no tenían personal para trabajar. Y la colación se la entregan después, cuando cierran a las 10 de la noche, para que se la vayan comiendo camino a la casa, en un bus que les ponen. Bien digno. Entonces, esos son los abusos, yo creo, que van a intentarlo poquito a poco, porque en el macro se ve. No, 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 no. Pero eso tiene una relación directa con lo que estamos hablando. Lo que tú estás pasando ahí, que esa persona probablemente no puede alegar, porque si no pierde su trabajo, eso tiene una directa relación con cuál es la regulación laboral que tenemos en Chile. O sea, cuál es la posibilidad que tiene una persona de ser parte de un sindicato y hacer valer sus derechos. Eso tiene una relación directa. Lo que pasa es que se aspega del gobierno y de los parlamentarios legislar para que ciudadanos en su día a día vean los efectos. Por ejemplo, en el caso de pensiones de alimento, para ir a notificar al papito corazón que le está poniendo la plata, te cuesta 45 mil pesos. O el receptor del juzgado, que tiene 4 mil notificaciones, lo va a hacer sin ganas, pero por 45 mil pesos lo van a dejar inmediatamente y la mujer está esperando una pensión de 50 mil pesos. O sea, un absurdo. A ese tipo de injusticia es por eso. Entonces, desde el punto de vista tuyo, ¿cómo vas solucionando estos pequeños, tremendos abusos? A ver, aquí lo que está en cuestión es el rol del agente de Estado. En la economía tenemos distintos agentes y el agente de Estado está en cuestión. ¿Por qué? El Estado siempre tiene que capturar una parte de la renta y eso lo hace a través de los impuestos y con eso le provee bienes públicos a la ciudadanía. Bueno, en Chile el Estado tiene dos problemas. Primero, captura muy poco de la renta y segundo, no la capitaliza. Y cuando digo que no la capitaliza es que no tenemos educación de calidad, no tenemos salud de calidad. Y eso, en otros países, por ejemplo, en el modelo escandinavo, ellos sí toman una porción importante de la renta de las personas y de las empresas y la transforman en bienes públicos. Y entonces, ese tipo de pequeños abusos van cayendo en cómo yo miro la sociedad. Ni siquiera es necesario quizás regularlo. Pequeños abusos como, por ejemplo, si tenés buen abogado, tenés pata para abogado, puedes acceder a una indemnización por injuria y calumnia, por decirte algo. Me refería más bien a los 45 lucas versus esperar el... Claro. Pero, no, en el caso de la justicia es otro tema que hay que meterse también. Pero parte del modelo, porque el modelo se va reflejando de una forma y otra. Su gobierno, Manuel José Osandón, ¿cómo lo ha hecho en este sentido? ¿Ha habido crecimiento, desarrollo, avance? ¿Ha estado a la altura de lo que usted esperaba al primer día del gobierno de Piñera hoy día? A ver, mira, yo creo que no solo de pan vive el hombre. Yo creo que el error que ha cometido el gobierno es centralizarse solo en el desarrollo económico y yo creo en otros factores que son súper importantes. Es preocupante una visión tan desmoralizadora a lo que yo he escuchado acá. La verdad es que yo no lo siento en la gente. Hay abusos, hay que mejorarlos, pero tenemos material y tenemos un dinamismo y todo un tema para cambiarlo. Y yo creo que todavía tenemos un sistema político mucho más sano. Es súper fácil ponerse al otro lado a destruir todo. Yo creo que el mundo político en Chile es mucho mejor de lo que parece y mucho mejor que el de la región. Hay mucho que hacer, pueden haber cosas malas, pero no es todo tan malo en Chile. Tenemos acceso, es cosa de ver los tacos que hay los fines de semana largos, de que mucha gente que yo conozco, de que anduvieron en bicicleta y a pie toda su vida, ya tienen su obstito. O sea, hay un mejoramiento, lo que pasa es que hay que limitar abuso. Hay otros sistemas que me han tocado conocer, digamos, que dicen que son todos iguales, pero siguen andando en las guaguas, todo apiñado y sin ningún futuro. Yo miraría con mucho más esperanza el futuro. Yo creo que aquí este tema entre concertación y la alianza no es la campaña del sí y el no, estos desastres y caos porque sale uno, va a ser la desgracia más salvaje, sino que hoy día lo positivo es que los movimientos sociales han mostrado esta injusticia que se ha transparentado y el próximo presidente o presidenta va a tener que enfrentar el tema de verdad. En el caso de la educación, porque nunca se ha enfrentado la firma. Nosotros hoy día tenemos, porque el presidente Frey cuando hizo la famosa revolución de la educación terminó siendo una gran revolución de infraestructura y no en calidad. O sea, tenemos educación pública ahorita que es la municipalizada, a esa hay que meterle cagado, tenemos mucho que hacer para poder hacer este país mucho más justo. Pregunta. ¿Todos los candidatos o precandidatos presidenciales están dejando de lado a los partidos? ¿Están yendo más que nada a los movimientos sociales? ¿El por qué? Respuesta de aquello, a la vuelta. Ya estamos de vuelta acá en Actualidad Central. A ver, vamos viendo MDGRKB. ¿Qué está diciendo? Aprovecha las ofertas pagando con tu tarjeta y acumula puntos, dice que es la oferta. Rodrigo Mundaca dice, ¿es lógico que el modelo haya transformado bienes nacionales de uso público en objeto de lucro? Agua, por ejemplo. Eso lo dice Rodrigo Mundaca. ¿Qué más está diciendo acá? ¿Es lógico que el modelo haya transformado bienes nacionales de uso público en objeto de lucro? Ah, también lo dice otro. No, lo he leído dos veces. Verónica, soy del propio Marcel Clot, merece un programa solo, dice. Verónica Saberes. Y dice que le mandé el teléfono. Él se lo manda. Ah, es la que quería. Bueno, después reclama Verónica, entonces me voy a pronunciar. Dice, a ver, dice Fernando Alberto, el abuso lo han creado los poderosos y políticos que tienen la información y manejan el poder. Esa es una vieja premisa, el que tiene la información tiene el poder. ¿Qué ha pasado que los candidatos o precandidatos presidenciales en general se han despegado a los partidos en términos de imagen? O sea, la propia Michelle Bachelet en su llegada lo ha hecho, a pesar de que reconoce el apoyo de la UDI, Lawrence Goldberg, no sale acompañado de militantes de la UDI, sino que todos dicen yo soy ciudadano y soy ciudadano y todo eso. Entonces, la pregunta es el por qué. Voy a ir en orden para que no... Roberto, ¿por qué crees tú? Hay un problema estructural. Aquí, si no cambiamos el sistema binominal, definitivamente este país se va a ir a una crisis política y no va a acompañar el crecimiento económico. Por lo tanto, aquí hay que hacer un cambio del sistema binominal y pasar a un sistema representativo donde todos puedan tener la oportunidad de estar en las líneas políticas. Mientras eso no ocurra, la gente va a sentir que si a mí me ponen un candidato que no conozco, ¿por qué voy a estar por él? O sea, la verdad, la verdad es que aquí hay un problema estructural y que se ha transformado finalmente en que las instituciones políticas han ido perdiendo su prestigio. ¿Pero a ti no te pasa, o no sé si a ustedes les pasa, cuando yo escuché que el programa de gobierno se iba a ir haciendo de acuerdo a lo que uno va captando la ciudadanía, y no cerrado cuatro paredes, que no es único de bachelet ni exclusivo de bachelet esa afirmación, voy a escuchar a la gente, va a hacer las propuestas, pareciera que voy a hacer un tailor-made, o sea, voy a ir haciendo de acuerdo a lo que me va indicando el escaso de la televisión, el people meter, de acuerdo a lo que me va diciendo la gente con el objetivo de llegar a la moneda y en la moneda ahí ya otra cosa mariposa. A ver, varias cosas. Primero que nada, quiero responderle a Rodrigo Mundaca. No, no es normal que el modelo nos haya llevado a una privatización de todos los recursos naturales. Uno. Respecto a lo que tú decías de esconder a los presidentes de partido, a mí me parece que las razones son obvias. Yo soy presidente del partido progresista y te puedo asegurar que en el movimiento nadie me anda escondiendo hasta ahora, hasta la fecha. Lo que pasa es que, claro... Porque usted es guapa, vos. Pero también Michelle Bachelet tiene sus atributos. No, no conviene esconderlo a usted. No, pero mira... Pero Michelle Bachelet, no, no. Michelle Bachelet también tiene sus atributos y los demás candidatos, hombre, Marcos es muy buen mozo, por supuesto, los demás también. No, mira, yo creo que... Tú me estaría machista, me reta aquí la directora. No, yo creo que lo que pasa es que obviamente la candidata a la concertación sabe perfectamente qué es lo que es la concertación. O sea, estamos en una coalición que está preocupada de los cupos, que tiene prácticas políticas pésimas, que está secuestrada por una cúpula que lleva más de 30 años en política. Entonces, claro, evidentemente así tú escondes a cualquiera. Ese es el pariente pobre. Lo mismo, perdón, antes de terminar, lo mismo pasa yo creo con Goldberg y Alamán, pero esta vez respecto al gobierno, o sea, con un gobierno que le fue tan mal en la comprensión de la ciudadanía, también hay tendencia a esconderlo. Ahora, yo sí creo que la política es fundamental y como te decía en un principio, nosotros tomamos la decisión de ser parte de la institucionalidad, pero eso requiere convicción para terminar con el sistema binominal. Mientras no pase eso, el ruido va a estar en la calle y el debate no se va a dar en el Congreso, ni se va a dar en el gobierno, sino que el debate va a nacer y se va a dar en la calle. ¿El grato por liebre no es lo que de alguna forma indigna y cuando a uno le plantean un discurso que es de una manera, en el cual dice nadie, o sea, voy con la ciudadanía, pero uno sabe que viene de otra forma, eso no puede ser también lo que indigna? O sea, aquí hay engaño, ¿no? Por ejemplo, esto que decía Rodrigo Mundaca, eso es engaño, ¿no? A ti te dijeron que el código de aguas, por ejemplo, iba a ser mejor para Chile, iba a ser un fundamento para el desarrollo de este país, pero resulta que hoy día, de acuerdo a este código de aguas, el 100% de las aguas están en manos extranjeras, las que no son consumtivas y las que se consumen en manos de mineras y en manos de empresas agroindustriales. Es decir, una cosa aberrante. Eso es la constitución, una vez más. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no son los partidos políticos, porque siempre necesita, la política es esencial al ser humano. Todos somos seres políticos. Yo he hecho política toda la vida. El problema son los partidos políticos que están acá, y este es el gráfico, ¿no? Déjalo que te cito. ¿Qué te cito? A la Cámara 4. Este es el gráfico. Alianza y concertación, reprobación, más del 60%. Alianza y concertación no representan a nadie, son absolutamente minoría en este país. Solo están ahí instalados por un sistema constitucional binominal que les permite estar ahí. Nada más. Pero si existiera un sistema proporcional y democrático, realmente democrático, no existirían en absoluto. Pero en la alianza... No existirían. Perdón, en las elecciones municipales la gente votó mayoritariamente por alguno de los dos conglomerados, y ahí no se aplica de la misma forma el sistema binominal. No, pero ya hablamos con eso. Cuando tú tienes un sistema binominal, perdona, que lleva tantos años, es evidente que eso inhibe la creación de nuevas fuerzas políticas. O sea, lo que hablamos es, tú terminas con el sistema binominal y el panorama político en los próximos 10 años va a cambiar completamente. Pero además... Ya estoy con Manuel. Ya. ¿Le puedes con él? Oye, te pone acá, te pone Salvador E. Dice, a Marcel Kloff hay que tomarle la presión. En cualquier momento le da un soponcio. Tengo buen estado físico, así que... Mira, es que... Te quiero hacer una pregunta. No, pero es que es reinteresante lo que estaban hablando. Dele, dele, dele. En este gráfico que mostró Marcel, no veo dónde están ellos, porque no aparecen. En ese sentido, por supuesto. No, no está ahí. No, no está ahí. Vamos a salir a la calle, vamos a ver si te conocen y vamos a ver si está ahí. No es tan así y... Mira, yo creo que el sistema binominal, como dijo el profesor, está agotado y hay que cambiarlo. Pero digámosle la firme a la gente. Las asociaciones y los conglomerados, cuando existan, muchas veces se van a poner de acuerdo. Por lo tanto, eso también tiene cierto grado de manipulación. Hay que ser transparente. Esa es la diferencia de la democracia. Por eso. Y eso es porque la democracia debe ser con acuerdos. O sea, no es que... O sea, mucho cuando nosotros vemos dos candidatos del mismo sector compitiendo, a lo mejor se van a poner de acuerdo. Y este ejemplo de sacarse a los partidos políticos es distinto a lo que dijo Patricia, porque yo he visto, porque tú, que Andrea Alamán, al revés, se está colgando muy fuerte de las cosas buenas que ha hecho este gobierno. No, no se está alejando. Esa es la estrategia que yo he visto y el cambio. Es cierto que él tiene un matiz respecto a Gómez. Absolutamente. Gómez está un poquito más claro, pero Alamán ha concentrado su campaña. Alamán es un político. Pero ha concentrado su campaña porque, a pesar de que algunos no lo reconozcan, este ha sido un buen gobierno, tiene errores políticos y él dice, bueno, demostrémoslo práctico. ¿Por qué? Porque llega una expresidenta como candidata, primero con un discurso a mi juicio que me da una envidia tremenda, sana, magistral, en que dice, yo dejo una pega mundial por ustedes, un acto de generosidad, pero da un discurso, un discurso que abre un... ¿Una pensión en todo? Espérate, pero hace... No, pero, oye, si la gente... Una pensión que no... Perdón, pero mira, es lo que dice que hay que tener mucho cuidado porque cuando uno hace comentarios así puede decir o dar a entender que como que todos los chilenos fueran tontos. Y todos los chilenos no son tontos y la señora ha hecho cosas muy buenas y ha tenido una estrategia muy bien hecha. Por algo la gente la sigue. Si la gente en Chile no es tonta, como dicen. Y ella, ¿qué es lo que ha hecho? Es una candidata muy emocional. ¿Y qué descubrió ella? Que la concertación está destruida y creó otro congo de lado que se llama Concertachelet. O sea, este grupo de tipos desordenados con ella liderándolo. Porque esa es la verdad. Si ella se refría o se taima, se acaba el sistema. Entonces, pero ella lo ha hecho de una forma inteligente porque vio que esa era la realidad. Y la realidad es cuál va a ser su problema. Su problema va a ser el siguiente, la factura que le van a pasar si gana. Porque está arreglando, parecía, yo lo digo con mucho respeto, en el discurso que a mí me encantó. Porque no le pegó a el gobierno Piñera, sino Carabó, Vuelvo Tocentro. Habló un montón de cosas positivas, porque fue un discurso positivo. Pero parecía Alicia en el país de la maravilla. O sea, todo lo que ella no hizo, ahora lo arreglaba de una patada. Y eso se lo van a cobrar. A Piñera le pasó lo mismo. La gente votó con una expectativa inmensa que iba a arreglar los problemas. Y la verdad es que esas expectativas, cuando no son tan rápidas... Manuel, las facturas se van a pasar a cualquiera que gobierne el próximo gobierno. Sí, y eso va a ser muy... Te la van a pasar a ti, César, el candidato. De todas maneras, después de esa encuesta, no creo que te la pasen, pero... ¿Pues de esta? Sí, yo... A ver, ahí hay un punto muy interesante, que efectivamente, fuera de lo cómico, ¿no? Que puede sonar concerta chilea. Concerta chilea, anótela. También existe la concert traición. Ya, hay un problema fundamental acá. Hay una concert perdida. Mira, Osvaldo Andrade salió en una entrevista de él en la tercera suma de día, donde te decía, si Bachelet llega al gobierno, llega al PS. Yo creo que ahí está el tema. O sea, el tema de fondo es, sabemos que un candidato no gobierna solo, y acá a mí me preocupa cuáles son sus parientes. Y sus parientes más directos, las concertaciones, Escalona, Osvaldo Andrade... Pero ella tiene un problema. Entonces, ella puede ser un suyo. ¿Sabes lo que está haciendo ella? Yo te voy a decir una cosa. Como tiene un equipación muy bueno, ella no sabe, y es lo que va a tener que definir luego, se hace un funeral y sepulta a Escalona, Andrade, Quintana, todos los que no le sirven, o los resucita con una cara nueva, porque a lo mejor les tiñe el pelo, los pone distintos, hace que Andrade sea simpático. O sea, tiene que hacer algo. Está en un zapato chino, ¿sabes por qué? Porque tú dijiste algo muy importante. Yo creo que es la gente que se postra. Ella iba a hacer un programa con la gente, Ciudadanos. Perdónenme, pero ella tiene un espectro del Partido Comunista, la democracia cristiana, y va a tener que ponernos de acuerdo. Entonces le va a tener que decir a Chile, ¿con quién gobierno y para qué? ¿Qué voy a hacer? Porque ¿saben qué? Hay algo que aquí estamos de acuerdo. Aquí este hombre es un poquito más catastrófico. Este país está en una crisis y tenemos que enfrentarla. Si no somos capaces de enfrentarla y nos unimos todos, este país va a terminar mal. Y vamos a perder todo lo que hemos mejorado. Porque este país, con la concertación y con la alianza, aunque les duela a algunos, sí ha mejorado. Presidenta, hay maneras de descalificar que no son muy decentes, te voy a decir. Eso de imputarle a otros ciertas características no me parecen decentes. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, que uno es catastrófico, que este... Pero se hace un culto catastrófico. Es que la situación es catastrófica, señor. Y no para ti, no para tu alianza, no para la concertación. Es para la gran mayoría. Para los 500.000 estudiantes en Chile, que deben 3.000 millones de dólares, para la mitad de los trabajadores, esto es catastrófico. Y estoy hablando en serio. Es súper complicado. No es complicado, es catastrófico. Porque cuando tú no puedes llegar a fin de mes con tu sueldo, entonces es catastrófico. Cuando tú te enfermas y no puedes pagarle los 40 millones que cuesta un tratamiento de cáncer a un niño, es catastrófico. Entonces no me pongas a mí en situaciones absurdas. Porque esa situación catastrófica, además, es responsabilidad de ustedes, de quienes instalaron la constitución y quienes han gobernado 40 años este país. Así que a mí me gustaría que fuéramos un poquito más cuerdos y más consistentes en la manera en cómo hablamos. Marcelo, opino lo mismo de lo que tú estás diciendo. Marcelo, yendo a otro punto de vista. Tú, en tu programa de gobierno, ¿cómo lo vas a ir diseñando y bajo qué punto de vista? Porque tú, o sea, lo que tú, hoy día dices en tu discurso, ¿cómo lo llevas a programa de gobierno y cómo lo va a llevar cada uno de los conglomerados? Y en el caso tuyo, que tú no eres político, ¿cuál sería el programa de gobierno que debiera implementar el país? Bueno, lo primero que yo voy a hacer, lo primero que yo voy a hacer es convocar a una asamblea constituyente. Para eso, obviamente, como esta constitución es tan democrática y permite llamar a una asamblea constituyente, permite convocar al pueblo originalmente depositario del poder en cualquier democracia, entonces hay que hacer un plebiscito. Pero como tampoco la constitución tan democrática que tenemos en este país lo permite, tiene que ser un plebiscito no vinculante. Entonces vamos a tener que llamar a un plebiscito no vinculante a preguntarle a los chilenos si quieren o no quieren una verdadera constitución democrática, representativa. Y me va a decir que sí, más del 80% de los chilenos. Más del 80% de los chilenos. O sea, esa tú crees que es la madre de todas las batallas. Es la madre de todas las batallas. Y de ahí empezamos por abajo. En el caso del PRO. A nosotros... Sí, dale a la. Me faltan tres cosas. O sea, las AFP, entiendan los chilenos, si no quieren tener una catástrofe social, hay que extinguirlas, hacerlas desaparecer de la faz de la tierra. El sistema de salud hay que fortalecerlo. Y el sistema de educación, tenemos que instalar un sistema de educación pública, gratuita y universal. Eso es, obviamente, los primeros puntos. A ver, un momento. Vamos con el PRO. Tres puntos que hay que meterle el diente entrando. Lo que es fundamental es que el Estado garantice derechos fundamentales como educación, salud y vejez. Nosotros sí creemos que eso requiere un cambio constitucional y sí creemos que se puede llamar perfectamente un plebiscito y hacer un cambio constitucional que permita establecer una norma que garantice esos derechos. Ahora, en educación específicamente, terminar con el lucro. Pero no basta decir terminar con el lucro. Es terminar con el lucro en la educación particular subvencionada, que es hoy en día donde se produce el lucro. Tener educación pública, gratuita y calidad. Terminar con el lucro en la educación particular subvencionada cuesta 1.600 millones de dólares. Es posible. En el bono, tú ves que se gastan entre 280 y 500 millones de dólares hacia el buleo. Es posible terminar con el copago, el financiamiento compartido. Después, en salud, regular en serio lo que es la ISAP, integración invertical, eliminar factores de riesgo, cosa que hasta la cual se habla, se habla, pero la concertación y ni la alianza, perdóname, no ha mostrado ninguna convicción al respecto. Y luego, vejez, no puede ser. La AFP presenta, y eso quiero señalarlo muy claramente, la AFP presenta los costos de administración de manera engañosa, porque te lo dicen en base al ingreso imponible. Pero en realidad, si tú calculas cuánto dejas de cotizar, varía entre 14 y un 24%, y eso se traduce en grandes publicidades. Nosotros consideramos que se tiene que tener o una AFP pública o tener un sistema mixto, donde tú puedas elegir irreguladamente. Roberto, tres puntos que hay que meterle al diente. Yo creo que los tres puntos efectivamente son la educación, tiene que ser gratuita y de calidad, eso para las personas que la toman. La salud, efectivamente aquí tenemos que tener un sistema único de salud. Y en el tema de las pensiones, la verdad es que tenemos que hacernos cargo de que vamos a tener durante mucho tiempo un montón de pensionados que no van a tener una cantidad de dinero suficiente que les permita subsistir el mes. Entonces ahí eso significa hacerse cargo de eso con un programa estatal. Pausa y volvemos, volvo contigo, te tengo una pregunta. Ya estamos de vuelta acá en Actualidad Central. Esta es una discusión abierta en la que lo invitamos a participar a través de Twitter. A veces quedamos cortos para leerlo porque se pone muy candente acá la cosa. Oye, uno de los temas que siempre ha estado en el tapete y que también se ve como una pequeña batalla madre de todas las guerras es la reforma tributaria. Es la reforma tributaria, parto por allá y me vengo para acá. Ya, pero te voy a contestar algo de la otra, porque era muy entretenida la que hiciste. Ah, bueno, ya. Las tres medidas. Sí, las tres medidas que tú le pedirías a tu candidato, tu candidato a la mano, ¿cierto? Hablo el 20%, por supuesto, hablo el 20% de Chile, con el tercero como uno que tiene derecho. Y de ahí conté, te me cortito la reforma tributaria. Mira, súper corto. Educación. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que esta cuestión, el ideal sería que existiera en todos los niveles una educación gratuita y pública, pero eso hoy día creo que es muy difícil que se logre. Creo que hay una solución bastante potente en el tema de la educación superior. Nos falta la técnica, pero creo que hay una infraestructura y hay mucho para desarrollar una educación gratuita y de calidad sin matar a las otras, ¿no es cierto? En preescolar, básica y media, para que todos los jóvenes chilenos se enfrenten a una PSU o en lo que sea, con herramientas para poder enfrentar una buena educación en cualquier universidad. Lo otro, que no se ha tocado aquí, son las viviendas dignas. Los barrios, los guerros de pobreza, que se han construido por el Estado, le han liquidado la vida a mucha gente porque el entorno donde tú te realizas como familia está destruido. Los ponen donde caigan. Y eso hay que... Esa es una de las prioridades. Te diría yo que esa prioridad es más importante que financiar la educación superior. Porque si nosotros no le devolvemos a esa gente la dignidad a volver bien, si alcanzara plata para todos, se tiene el ideal, si el diagnóstico está claro. Y lo tercero, la salud. Yo creo que esta opción no pasa por matar a la ISAPRE, pasa por eliminar los abusos de la ISAPRE, pero que la gente que no pueda pagar ISAPRE o que no quiera, tenga derecho a una salud pública potente. Y te voy a decir una cosa, en este país se ha avanzado mucho y esto partió en tiempos de la concertación. Cuando se empezó a mejorar el poder resolutivo de la salud primaria, pero es que la salud familiar, que es copiando un poco el sistema inglés, eso ayudó mucho en el tema de prevención. Por lo tanto, yo creo que tenemos mucho avanzado. En el tema de reforma tributaria es súper fácil pararse frente a la televisión y siempre decir que es salvaje subir los impuestos. Yo he conversado con mucha gente y yo pacto por mí, digamos. Uno es reticente a pagar impuestos cuando tú no sabes a dónde va. Pero si somos capaces de hacer un estudio serio de qué es lo que necesita este país para ser más justo, para mejorar la educación, mucha gente va a querer y va a aceptar una reforma tributaria. ¿Sabes por qué? Porque si no enfrentamos, y esto quiero decírselo a la gente de centro derecha, a los que en teoría son de mi sector, si nosotros no enfrentamos las desigualdades y el problema que existe en Chile, aquí van a haber revoluciones grandes en los próximos años. Y todo lo que han acumulado algunos, lo van a perder. Por lo tanto, seamos más responsables. Me va a quedar un poco el programa. Me va a quedar un poco el programa. Revoluciones. Oye, cortito, súper cortito la reforma, me va a quedar un poco el programa. ¿Reforma tributaria? ¿Ayudaría? Obviamente que ayudaría. Pero ojo con la reforma tributaria, tiene varios matices. Uno es que hay que terminar con la ilusión, más bien dicho la evasión, porque aquí la ilusión es un eufemismo para referirse a la evasión de impuestos que hacen todas las empresas. La gran mayoría de las empresas no paga impuestos porque los descuentan de sus impuestos personales. Por lo tanto, ahí tú tienes un conjunto de 10 mil millones de dólares. Ese es un cambio importante. Y lo otro, obviamente tienes que subir los impuestos escalonadamente, sobre todo a las grandes empresas. Yo no le aplicaría impuestos a las empresas mineras, porque a las empresas mineras multinacionales lo que hay que hacer es sacarlas de Chile, instalar un sistema de explotación nacional del cobre. Tenemos que volver a recuperar el cobre. Y eso lo vamos a hacer sí y solo sí. Todo Chile está dispuesto y se compromete. Yo estoy invitando a un proyecto distinto. Un proyecto, en la línea de lo que dice Osandón, revolucionario. Esa es la idea. Pati. A ver, simple. Yo celebro las palabras del señor Osandón y creo que no toda su coalición ciertamente está con él. La reforma tributaria es fundamental porque plasma la evasión país. Por lo tanto, es fundamental, si estamos hablando de educación pública, gratuito y calidad, de salud y de AFP, tener una reforma tributaria. Nosotros estamos calculando que eso... Pati, pero perdona. Pero tú compras que yo creo que para poder hacer una reforma tributaria tenemos que demostrarle al país qué vamos a hacer con esa plata. Pero evidentemente, pero por ejemplo... Es que no es así siempre. No, no, no. En reforma por... Y todo el mundo dice a dónde cae esa plata. Mira, yo no me hago cargo de la concertación... Espérame, yo no me hago cargo de la concertación que típicamente habla de la reforma tributaria y nunca sale nada en concreto. Yo te puedo decir lo que... Marco Rico Minami, desde la elección del 2009, hablaba de educación, hablaba de estos temas, a pesar de que todo el mundo le decía por qué está... Bueno, bueno, que no eran temas de actualidad y después lo pasaron a hacer. Él planteó desde el 2009 la necesidad de una reforma tributaria. Nosotros no nos perdemos a eso. Y en este minuto estamos calculando las grandes carpetas, porque efectivamente tienes que elegir. Tienes que elegir cuáles son tus carpetas y ahí retomo lo que dijiste. Para elizar, voy con Roberto. Roberto, reforma tributaria. La verdad es que yo celebro que estemos todos de acuerdo que aquí se requiere para financiar los bienes públicos una reforma tributaria. Eso significa aumentar la carga tributaria y particularmente las empresas que son las que no pagan hoy día impuestos. ¿Y para qué? Para que el Estado sea capaz de capitalizar esos recursos. ¿En qué? En bienes públicos de calidad. Educación de calidad, salud de calidad, pensiones de calidad. Roberto, y a todos ustedes nos ha pillado el tiempo. Quiero hacerles una invitación que dice que para este lunes, la Universidad Central, miren a lo que nos invita. Temas interesantes, temas país, temas de fondo. No te imitas así nomás. Mira dónde nos invita la Universidad Central. Energía... Tema revolucionario. Ajá, tema revolucionario. Pero miren, energía, un desafío un soslayable, el fin de la era del petróleo, a las 11 y media de la mañana en Santa Isabel 1278, ahí va a estar. Para que usted lo tenga presente, vaya, es obviamente absolutamente gratuito. Así que este día lunes a las 11 y media de la mañana, energía, un desafío un soslayable, el fin de la era del petróleo, 11 y media de la mañana en Santa Isabel 1278, ahí está la Universidad Central. Y, por supuesto, puede meterse a www.ucentral y ahí usted va a sacar toda la información exacta para poder llegar ahí a la sala Vicente Covace. Santa Isabel 1278. Llame por teléfono a Juan Carlos Torres, ahí en la Universidad Central, y también le va a dar todas las orientaciones que usted quiera. Muchachos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Profesor, muchas gracias a usted y a su universidad, como siempre, acompañándole y respaldándonos en temas país, que eso es lo importante. En temas país. Gracias. Gracias. Oiga, vengan cuando quieran, ustedes ahí dicen, oye, cabros queremos ir para allá, y ustedes van avisando y nosotros felices. Le voy a mostrar algo, la gente... Le vamos a poner la palabra. Los políticos en general le hacen el quite, evitan el debate. Porque llevan 40 años. ¿Por qué crees tú? No sé, pero ustedes siempre... Porque no tienen nada más que decir. Llevan 40 años, obviamente. Usted está más invitado que los otros tres. La verdad es que los comentarios machistas. Pero igual les saco provecho. Gracias, esta ha sido Actualidad Central. Esto es CNN Chile. Esto fue una discusión abierta. Gracias. Universidad Central. Independencia. Pluralismo. Compromiso. Presentó Actualidad Central. Discusión abierta.